Nosotros veníamos garantizando la distribución de la canasta base y el café de la provincia de Granma desde Holguín y desde Santiago de Cuba. O sea, nosotros desde Holguín entregamos 10 municipios y la torrefactora de Santiago de Cuba entrega el municipio capital de Bayamo, Guisa y Jiguaní. Aunque en distintos momentos han ido asumiendo nosotros por roturas en Santiago, muchas veces el municipio capital. El mes pasado nosotros entregamos como torrefactora Holguín los municipios de Río Cauto y de Cautocristo. Solamente eso se entregó. Santiago no pudo entregar ni Guisa ni Jiguaní ni Bayamo. ¿Cuándo es la situación puntual? El tema es café, materia prima. Han dejado de arribar al país 75 contenedores con café. Cada contenedor aproximadamente trae 19,5 toneladas que ha dado al traste que en estos momentos no tuviese la materia prima. La zafra nacional del café ya en los próximos días, ahora en noviembre, comienza a entregar y era lo que iba a cubrir el bache hasta que comenzara a entregar el café nacional. Por lo tanto, a partir del mes de octubre, que nosotros entregamos Río Cauto y Cautocristo del café de la canasta básica de noviembre, solamente se ha podido entregar el viernes la pasada semana por la torrefactora de Santiago, que la procesadora de café, Rolando Ayú de Guantánamo, entregó un porciento pequeño de materia prima. Ya se entregaron los municipios de Guisa y Jiguaní hacia la mayorista. Ahora está en el proceso de distribución hasta las bodegas. Anoche, propiamente, entró un barco por el puerto de La Habana con 150 toneladas, que ahora están los organismos competentes en la manipulación. Debe arribar alguien en los próximos días, más el café que debe de entregar ya la procesadora de café de Contramaestre, como parte de la actual zafra, y Guantánamo. Y nosotros tenemos la tecnología y toda la fuerza de trabajo para que arriba de esta materia prima, ya sea de importación, lo más rápido que llega, el café nacional, como explicaba, las dos procedencias, Guantánamo y Contramaestre, proceder a entregar los municipios que nos corresponden, que son 42,5 toneladas. Estamos hablando de Niquero, de Pilón, de Medialuna, de Encambechuela, de Manzanillo, de Yara, de Guayarriba y Mazó. Conjuntamente con el municipio de Bayamo, parte de los compañeros de la torrefactora de café de Santiago de Cuba. Realmente la población está irritada con esta situación porque siempre, el día primero, se garantizaba que el café estuviera como parte del resto de los productos de las canastras básicas. Por la situación puntual, la falta de la materia prima café.